De ese coche, si algo sé, es que como está... Bueno, mi jefe se dedica a vender coches. Ok. Entonces, comerciales. O sea, de lujo no, comerciales. Entonces, cuando le llegan Peugeots, como le digan, no sé cómo se diga la neta. Igual los dos lo estamos diciendo mal y ni en cuenta. Sí, no, todos todos pendejos. Todos idiotas. Pero... Me cumple el Peugeotín. El Peugeotín. Siempre que le llegan como Peugeot, Peugeot, como sea, Peugeot, yo voy a decir Peugeot. Sí. Y él no los acepta, güey, porque no son fáciles de vender. ¿Por qué? Yo le pregunto por qué. O sea, ¿qué es lo que hace fácil? O sea, ¿qué es lo que hace que un coche sea fácil de vender? O sea, ¿qué hace que un coche sea comercial? Y me dijo, por ejemplo, en el tema de Peugeot, son muy latosos, en el tema muy problemáticos, en el tema de que como son coches europeos hechos para Europa, llegas a México y no tienes carreteras europeas, no tienes calles europeas, güey. Son calles llenas de baches, llenas de topes horribles, cosas inesperadas y como que no están hechos para eso. O sea, tú vas a Europa y todo planito, no hay topes. Que aquí en Monterrey, no sé si te has dado cuenta, ¿qué pedo las calles? ¿Qué pedo las calles? A ver. Están cabronas, o sea, están lisitas. Menos la calle de la casa de mi novia. ¿Está feja? Sí, no, 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 no. Todo terreno, güey. Pues, ajá, pues sí. Es que no sé, no me he fijado bien, pero supongo que sí, güey. Digo, carretera tiene que ser plana, güey. Sí, carretera, sí. Pero, igual, la neta, ese carro me mamó, güey. Me mamó. ¿Es de cuatro puertas? Sí, es de cuatro puertas. Es un hatchback de cuatro puertas. ¿Hatchback? ¿A qué se le llama hatchback, güey? Sí sabía. ¿Hatchback es como un sedán más chiquito? No, Benny. La neta, no tengo ni idea. No tiene ni idea, Benny, pero... Digamos, ¿qué es eso? Ajá. Ah, es que ya, ya, ya. Ya sé qué manera. No, hombre, güey. De que te da igual. Ok, güey. Qué chingón. De agencia, güey. Qué cabrón. Yo creo que mi primer coche no va a ser de agencia, ¿eh? Va a ser semi nuevo. Porque sí tengo mucha esta mentalidad de que cuando lo compras de agencia... Sí. ...pierde valor de a huevo. No me acuerdo qué porcentaje, pero pierde valor. A la primera vuelta... Lo sacas y ya perdió valor. Creo que baja el valor 10%. Ándale, algo así. Sí, sí. Está cabrón, pero... Pero también tiene sus pros. O sea, las garantías de la agencia. Pues como es nuevo, cualquier cosa, pues ya tienes a quién echarle la culpa. Sí, está nuevo. Sí, está nuevo. Sí, todo lo de mantenimiento y todo. O sea, como que vas ahí y ahí está. Y aparte la raza en los carros usados, güey. O sea, ya encuentran hasta la forma de... Encuentran la forma de, haz de cuenta, se meten al no sé qué pedo del carro y le bajan el kilometraje. Ah, sí. Sí, como en Matilda. ¿Viste Matilda? No. ¿No viste la película de Matilda? Matilda, la que mueve a las mamás. Sí, sí, sí. Sí, sí la vi. Pero no me acuerdo de esa parte. ¿Te acuerdas de su papá que se dedicaba como algo de los coches? Ah, sí. Que metía algo en el coche, güey. Y se veía... Ah, y le bajaba... Sí, sí, sí. Le bajaba los kilómetros. Es esta cabrón, güey. Sí. Según yo, hay una forma, Alexander, de saber... O sea, aunque te diga esa perillita cuántos kilómetros trae, hay una forma de saber realmente. O sea, que no... Creo que le pueden hacer un escáner al carro. Ándale, yo creo que es con un escáner en la computadora del coche. Sí, güey. También el negocio de comprar seminuevos es un pedo, sí. Sí, tienes que estar muy seguro, güey. O sea, sí tienes que asegurarte de todo. Tienes que saber, güey. Sí, sí, hay muchas tranzas. Muchas. Qué cabrón. Sí.